No tengo audio Se me escucha ahí en el piso, ¿sí, no? Sí, lo saca Todos los días escuchamos frases como Vos sos una inútil, no servís para nada Lo único que haces es pintarte las uñas Estás vestida como un cachivache O cosas aún peores contra la mujer Así es, las mujeres sufrimos la violencia de género desde tiempos ancestrales Sufrimos muchas veces violencia física Y muchas veces también psicológica ¿Qué es lo que pasa? ¿No lo vemos o no lo queremos ver? Cada día son más los casos de mujeres que son maltratadas Tanto física como psicológicamente por parte de los hombres Hoy nos metemos en sus vidas y analizamos ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Y cómo combatirlas? Tenemos un móvil en especial desde Morón con Aldo Monteros Que nos cuenta otro caso de feminicidio que por fin se puede estar llevando a la justicia Y Jesús Ligabue, nuestro especialista como siempre Con una columna muy especial de cómo descubrir al agresor Y de cómo combatirlo Además, entrevistamos también Nos fuimos hasta la Asociación Civil de la Mujer Para entrevistar directamente a una mujer que sufre la violencia de género Y también a una psicóloga social que nos dice cómo combatir esta situación Yo soy Patricio Manifesto Y yo soy Lucía Morales Vos, estás en Inteligencia Urbana Tenemos un móvil en vivo desde Morón con Aldo Monteros ¿Qué nos cuenta sobre otro caso de feminicidio? Otra persona que fue agarrada ¿Qué tal? Buenas noches Podríamos decir que Alejandra Córdoba fue protagonista de una película De una película lamentablemente de terror Las cámaras del municipio de Morón pudieron captar sus últimos pasos Después ella entró al pasillo de su casa y la mataron con una masa El dato importante es que ayer encontraron al presunto autor de este hecho aberrante Supuestamente sería su ex marido La víctima fue Alejandra Córdoba Tenía 41 años, trabajaba en OSDE El presunto asesino, su ex pareja Claudio Alejandro Pagliuca Estudió en el ICER Y además estaba desocupado en este momento Él la acosaba permanentemente Ellos se habían conocido en el año 2001 Y en el 2009 Alejandra decidió terminar con esta relación Que se basaba en maltratos y abuso psicológico Ayer lo encontraron a este presunto asesino, a su ex pareja En Río Turbio, en la ciudad de Santa Cruz Fue por un llamado que hicieron algunos vecinos Esta persona tenía captura internacional Los vecinos llamaron a la comisaría Lo fueron a detener para averiguar los antecedentes Les pidieron los documentos, él no lo tenía Les contó que estaba ahí paseando hace 7 días y que era de Morón Lo llamativo era que esta persona tenía captura internacional Y el identikit todavía no estaba en la comisaría Aldo, qué situación extraña esta ¿Cómo hicieron entonces para reconocerlo? La verdad que era una situación realmente extraña El subcomisario de la comisaría de Río Turbio Se comunicó con la comisaría primera de Morón Allí le pidieron algunos datos Sobre todo características físicas Para que se pudiera comparar con la persona que habían detenido Y se dedujo que era esta persona al que buscaban Por sus cicatrices y por algunos tatuajes que tenía Alejandra dejó una familia Alejandra dejó una hija Dejó su vida Otro caso de femicidio Sigue la violencia Un dato curioso Es que ya hay 6 mujeres víctimas De esta violencia de género Que terminaron con la muerte Y otro dato curioso es que el INDEC Va a medir dentro de muy poco Las estadísticas con respecto a esto Que ahora lo están haciendo las ONG Esperemos que este INDEC Pueda medir realmente las estadísticas Bien y no lo haga como la inflación Ya que los números aquí se importan Ya que estamos hablando de vidas Ustedes Muchas gracias Aldo Muy completo tu informe Otro hecho lamentable Otro hecho de violencia de género En esta oportunidad nos toca presentar La entrevista que hicimos Porque Inteligencia Urbana La producción Nos fuimos a la Asociación Civil de la Mujer En donde pudimos charlar con una mujer Que sufrió directamente la violencia de género Y también con una psicóloga Su nombre es Cristina Kirchner Y nos contaba Que podemos hacer acerca De la violencia de género Que son situaciones que se van dando Que por lo general este golpe Viene ya en momentos Donde aparece quizás cierta resistencia O cierto recrudecimiento de la violencia O al menos en mi caso fue así No podía darme cuenta De lo que estaba pasando Quizás hasta que vino un golpe Y cuando vino el golpe pensaba que no tenía salida Como que tenía miedo Pensaba que si me iba de mi casa me iba a seguir Lo que hacemos es asistir a la mujer A la mujer viene al grupo de autoayuda Sin ningún filtro O sea acá no hay entrevistas de admisión No hay entrevistas del psicólogo primero Bueno, acá viene la mujer al grupo Y la mujer es la que decide En realidad su permanencia en el grupo La mujer es la que decide Si puede seguir viniendo Si no Nosotros no damos nunca esta cosa Que se dice un alta La mujer viene al grupo Y en el grupo se encuentra con otras mujeres Que tienen situaciones parecidas Empiezan a resolver Empiezan a armarse un vínculo entre las mujeres A conocerse A mandarse los teléfonos A decir bueno Yo hice tal cosa Al fin de semana me pasó otra Bueno, como puedo ir resolviendo Si fulana pudo resolver la manera de estar Yo también puedo ir haciéndolo Como de alguna manera Esta cosa que se ve en una Como que es algo que está en una situación De muchísima crisis Y sin salida Empieza a ver que existe una salida Que hay una posibilidad de una salida Nosotros estamos todos los martes a las 14 horas De todo el año Después de haber trabajado Y de trabajar con nuestra violencia Que fue lo que nos pasó De poder resolver la situación conflictiva y todo Después hay toda una vida Y nuevos vínculos que armar Desde otro lugar No desde el lugar del maltrato Y desde el lugar de la agresión Sino volver a rearmarse En estos vínculos Desde otro lugar Es un volver a empezar Pero vale la pena Es una confusión muy grande En la que te encontrás En el momento en que empezás a darte cuenta De esto Una vez que uno Que uno ya se convence Y entiende Que tiene que hacer algo Para poder salir de eso Hacer la denuncia Hacerlo visible Es el camino Esa angustia Pasa un poco Un testimonio realmente fuerte Realmente muy revelador Lucía ¿Cómo fue tener a esta mujer Delante de tus ojos Mientras ella te daba su testimonio Su historia de vida? Bueno realmente Lo que sentí es admiración Porque no todas las mujeres Se animan a contar esto No todas tienen el valor Muchas de ellas sienten vergüenza Pero bueno Por otro lado También un poco De Uno se siente también reflejada Porque todas las mujeres En algún momento Pasamos por alguna situación De violencia No sé si al extremo De violencia física Pero si todas sentimos Algún tipo de violencia En algún hecho similar Pero una de las preguntas Que nos hacemos frecuentemente Es ¿Cómo detectar al agresor? ¿Cómo darnos cuenta Que estamos conviviendo Con una persona violenta? Nuestro especialista Jesús Ligabue Nos cuenta ¿Cómo detectar Y cómo reaccionar Ante una de estas situaciones? Jesús buenas noches Buenas noches chicos Y si una mujer sufre Una mujer está al lado Mejor dicho De un hombre que sufre Falta de control de ira O dificultades de la expresión De emociones Falta de habilidades De comunicación O falta para solucionar problemas O el mismo Tiene una baja autoestima Lo más probable Es que esta mujer Esté al lado De una persona violenta De un agresor Y necesite ayuda ¿Por qué? Porque es muy difícil Separarse de una persona Que ejerce violencia Sobre la mujer El agresor También se destaca Por ser una persona Muy absorbente Primero ¿Absorbente por qué? Porque primero Aparecen los celos Se destaca por ser Una persona muy celosa Luego sigue el maltrato verbal Del maltrato verbal Va a la denigración De la mujer Después El agresor Hace como una meoculpa Y le pide perdón A la mujer Esta mujer Por el cariño Que le tiene a él Piensa Que él puede llegar A cambiar Que Él empieza a hacer Una buena letra Digamos Le lleva algún regalito Y entonces La mujer Como es una persona sensible Lo perdona Y piensa Que él No va a volver A realizar esta situación Pero otro día El hecho violento Sucede una vez más Sucede una discusión Pero esta vez No hay solo Maltrato verbal No hay solo Una denigración Para la mujer Sino que esta vez Se suman los golpes Jesús ¿Qué genera la mujer Entonces La violencia Perpetradas Desde el hombre Hacia ellas? La violencia Que ejerce El hombre Sobre la mujer Le genera a ella Una sensación De miedo Podemos decir De pérdida De autoestima Comienza A considerar Que lo que el hombre Ejerce sobre ella Que son los golpes Es producto De malos actos Que ella realiza Se siente culpable Y tiende a decir Que Tiene la culpa De por qué El hombre le pegó Ella tiene la culpa De haber sido maltratada Y cuanto más cede Más alimenta La violencia Del hombre Hacia ella No hay que llegar A estas instancias Hay que denunciar Al agresor Y hay que alejarse Pero para eso Hay que buscar ayuda Hay muchas cosas lindas En la vida Por qué sonreír Así que no hay que someterse A un maltrato No es necesario sufrir Jesús Otra de las cosas Que las mujeres Se preguntan también Frecuentemente Es Una vez que el hecho Está Digamos Una vez que la mujer Pasó por esa etapa De violencia En la que En la que tocó fondo Llegó a un límite Y puede lograr Tomar coraje E irse del hogar Y tomar una distancia Del agresor ¿Qué pasa cuando el agresor Sigue haciendo acoso De ella Yéndola a buscar Al trabajo Yéndola a buscar A sus actividades ¿Qué es lo que se puede hacer? Y el acoso Se puede dar En una pareja Estable Como también Bueno pero Cuando más se destaca Es cuando la mujer Bien vos dijiste Se quiere retirar Del hogar Y el hombre Empieza a generar La violencia Afuera del hogar ¿No? Como tuvimos el caso Que tanta repercusión Tuvo En estos días Que fue de Zuma Abdala Todos recuerdan La mujer que subió El video a Youtube En busca de ayuda Desesperadamente Ya no sabía Qué más hacer Y tuvo que leer Lo que quería decir Porque ni siquiera Podía hablar Tenía mucho miedo Mucha angustia Guardaba esa mujer Y muchas mujeres Sufren hoy La violencia de género Temen por sus vidas Y también temen Por la vida de sus hijos Si hoy Están viendo este programa Es porque ya tomaron Una iniciativa Y tienen coraje El siguiente paso Es La ayuda profesional Salir de al lado Del agresor Y tu ayuda Está en el lugar De la mujer Asociación Civil Habla Denuncia El peor enemigo Es el silencio Así es Jesús Y para aquellas mujeres Que nos estén viendo Les comentamos Que la Asociación Civil De la Mujer Este centro Del que estábamos hablando Está ubicado En la avenida Corrientes Al 2621 En el piso octavo En la oficina 83 También pueden comunicarse De manera telefónica Al 4961 8081 Esto fue Inteligencia Urbana Los esperamos La próxima semana Con muchos más contenidos Buenas noches ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!